Para evitar aglomeraciones en el vacunatorio del Cefán Federico Time, funcionarios del Centro de Salud recorren diariamente las calles de la comuna para vacunar a domicilio. Es así como tomando todas las medidas de precaución que la autoridad sanitaria ha informado para combatir el coronavirus, en un móvil se recorren las calles para vacunar a los pacientes en sus domicilios. Para ello, y con el propósito de facilitar la identificación de las viviendas donde viven escolares de hasta 10 años, adultos mayores y enfermos crónicos, se hizo un llamado a los vecinos y vecinas a poner un distintivo blanco en algún lugar visible de las casas. De esta forma, el proceso se acelera y se facilita para completar la meta de vacunados contra la influenza. Según estadísticas, hasta el 13 de abril se han vacunado 2.120 en la comuna. 641 corresponden a enfermos crónicos de 11 a 64 años, alcanzando el 93,2% de ese público objetivo. 711 adultos mayores con un 67,7%. 277 niños de 6 meses a 5 años de edad y 324 niños de primero a quinto básico. La campaña de vacunación va a continuar tanto en el sector urbano como en el sector rural. La campaña debería finalizar en el mes de mayo, por lo que aún hay tiempo para llegar hasta las viviendas donde hay personas dentro del público objetivo de la campaña que aún no son vacunados. Hoy día nos encontramos vacunando específicamente el área urbana de Perkenco y la próxima semana también vamos a ir a los lugares del área rural que no han sido visitados. Ya importante, la vacuna abarca, por ejemplo, niños desde 6 meses hasta quinto básico, adulto mayor, desde los 65 años, pacientes crónicos, embarazadas. Hay que tener claridad también de lo que el enfoque de estas semanas ha sido principalmente niños y adultos mayores porque son la población con más factores de riesgo, la población que tiene más vulnerable para presentar la influenza. Ya no quiere decir que los pacientes crónicos van a quedar sin su vacuna, ya que aproximadamente el 85% de la vacuna hace a los pacientes crónicos y ha sido administrada. Ya así que estos pacientes específicamente tienen que tener un poquito más de paciencia y tranquilidad que igual van a ser vacunados, pero en un periodo un poquito más largo. Ya criterios para que nosotros vacunemos tienen que tener ellos a mano su carnet de niños sanos en el caso de los pequeños y su carnet de adulto mayor a mano. Nos ha tocado ver que hay pacientes, por ejemplo, que necesitan su vacuna, ya sea adulto mayor, paciente crónico, etcétera, y que no hemos podido ubicarlos en sus domicilios. En estos casos, la modalidad que estamos utilizando es que ellos llamen al número vacunatorio y se coordine con la enfermera que está allá para que les den un horario establecido para que ellos se presenten. Esto es sumamente importante que lo respeten en el horario indicado porque así no se generan aglomeraciones de personas en el consultorio. Me gustaría recordar a la población las medidas que estamos utilizando entre todos para cuidarnos. Este consiste en lavado de manos frecuentes, el distanciamiento social, andar en áreas públicas con la mascarilla. Ya es sumamente importante que nosotros como población nos cuidemos entre todos, así que recuerden lavado de manos frecuentes y quédate en casa.